Ahora vamos a ver por qué los pacientes que tienen deficiencia de la glutatión reductasa y de la glutatión peroxías, cualquiera de las dos enzimas, se van a presentar exactamente igual que un paciente que viene con deficiencia de la enzima glucosa, glucosa 6-fosfato de cirrogenasa. Entonces, ya en el video anterior vimos, los pacientes que tienen deficiencia de la glucosa 6-fosfato de cirrogenasa se van a presentar con anemia hemolítica después de una condición de estrés. Y la condición de estrés, ya vimos que es cuando el paciente tiene una infección o cuando el paciente tiene cetoacidosis diabética o cuando el paciente consume ciertos medicamentos como son medicamentos que contienen sulfa o nitroforantoína o isoniazida o dapsona, por ejemplo. O cuando el paciente consume habas. Y después de esto, el paciente se va a presentar con anemia hemolítica, que se presenta con ictericia, los síntomas de anemia, a veces dolor de espalda, fatiga, taquicardia, taquipnea, palidez, después de alguno de estos. Esto ya lo vimos en el video anterior. Ahora vamos a ver por qué cuando tenemos deficiencia de estas enzimas, es casi como si tuviéramos deficiencia de esta enzima. Este es, tenemos, aquí está el glóbulo rojo, y dijimos, agarramos a la glucosa 6-fosfato y la convertimos en 6-fosfogluconato. 6-fosfogluconato. Y al mismo tiempo, de que agarramos a la 6, a la glucosa 6-fosfato y la convertimos en 6-fosfogluconato, agarramos al NADP y lo convertimos en NADPH. NADPH. Y la enzima que hace esto es la enzima de glucosa 6-fosfato de cirogenasa. Y dijimos, siempre tenemos ciertas cantidades de peroxido de hidrógeno. Peroxido de hidrógeno o agua peroxida es lo mismo. Esta es una molécula que siempre le anda quitando hidrógenos a cualquier cosa con lo que se encuentre. Esto puede ser la membrana del eritrocito, puede ser cualquier molécula que está dentro del eritrocito. Y lo que hacemos es agarramos al, agarramos al glutatión, glutatión reducida. Dos moléculas de glutatión reducida. Lo unimos con el agua peroxiada, formando dos moléculas de agua y formando glutatión oxiado. Este es, a cada molécula de glutatión se le van a quitar una molécula de hidrógeno. Y entonces, este es peroxido de hidrógeno, dos oxígenos, dos hidrógenos, dos oxígenos, dos hidrógenos. Y le quitamos dos hidrógenos al glutatión reducido. Glutatión reducido van a ser dos moléculas por separado de glutatión. Entonces, le quitamos un hidrógeno y se lo pegamos a cada uno de estos oxígenos, formando dos moléculas de agua. Y así es como, agarrando el glutatión reducido, dos moléculas de glutatión reducido, neutralizamos el peroxido de hidrógeno, que es una molécula que genera un estrés oxidativo. Y así formamos agua. La enzima que hace esto es la enzima glutatión peroxiasa. Glutatión peroxiasa. Si el paciente tiene deficiencia de la glutatión peroxiasa, el paciente no va a poder neutralizar al peroxido de hidrógeno. No va a poder quitarle los hidrógenos al glutatión reducido y pasárselos al peroxido de hidrógeno, formando agua. Entonces, si no tiene, si no tiene así, la glutatión peroxiasa, va a aumentar el peroxido de hidrógeno. Y en el video anterior vimos, los pacientes que tienen deficiencia de la glucosa 6-2-8-hidrogenasa, son pacientes que finalmente van a tener aumento del peroxido de hidrógeno, porque no lo van a poder neutralizar. Y lo otro es, aquí tenemos, cuando tenemos glutatión, ya que le quitamos los dos hidrógenos, ese es glutatión oxiado. Y hay que regresar el glutatión oxiado al glutatión reducido, y así podemos seguir quitándole hidrógenos al glutatión reducido y convertirlo, y pasárselos al peroxido de hidrógeno y convertirlo en agua. Pero para eso tenemos que el glutatión oxiado reducirlo, o sea, tenemos que darle hidrógenos al glutatión oxiado para regresarlo otra vez al glutatión reducido. Y la molécula que le da hidrógenos al glutatión oxiado y lo convierte en glutatión reducido es el NADPH. Entonces, aquí hay otra enzima, que es la enzima glutatión reductasa, y la enzima glutatión reductasa lo que hace es agarra el NADPH junto con el glutatión oxiado, le quita los hidrógenos al NADPH y se los pasa al glutatión oxiado, formando otra vez glutatión reducido. Y ahora ese glutatión reducido puede interactuar con el peroxido de hidrógeno, se le quitan los hidrógenos y se convierte en agua. Entonces, si el paciente tiene una deficiencia de la glutatión reductasa, que es la enzima que agarra el NADPH y el glutatión oxiado, y lo convierte en glutatión reducido, finalmente no vamos a tener glutatión reducido porque no tenemos la enzima. Y si no tenemos glutatión reducido, ya no vamos a tener la molécula que utilizábamos para quitarle los hidrógenos, y esos hidrógenos dárselos al peroxido de hidrógeno y formar agua. Entonces, ya en el video anterior vimos, si tenemos deficiencia de la glucosa 6-fosato de cirrogenasa, deficiencia de esta enzima, entonces no tenemos NADPH, y si no tenemos NADPH, no podemos unir el NADPH con el glutatión oxiado, porque no hay NADPH, y entonces no formamos glutatión reducido. Y si no formamos glutatión reducido, no tenemos molécula con la cual neutralizar al peroxido de hidrógeno. Y por eso dijimos, los pacientes con deficiencia de glucosa 6-fosato de cirrogenasa, van a tener aumento del peroxido de hidrógeno, que esto genera un estrés oxidativo. Lo mismo pasa en pacientes que tienen deficiencia de la glutatión reductasa. Si no tienen la glutatión reductasa, esto es, si tienen NADPH, pero no pueden unir el NADPH con el glutatión oxiado, porque la enzima que lo hace, la glutatión reductasa, está deficiente. Y entonces es lo mismo, no tenemos glutatión reducido, y entonces no podemos neutralizar el peroxido de hidrógeno, y entonces aumenta el peroxido de hidrógeno. Por eso los pacientes con deficiencia de la glutatión reductasa se van a presentar igual que el paciente con deficiencia de la glucosa 6-fosato de cirrogenasa. Y el paciente con deficiencia de la glutatión peroxidasa, es un paciente que no va a poder agarrar al glutatión reducido, quitarle los hidrógenos y pasárselos al peroxido de hidrógeno. Entonces, en este caso, o digamos, en este caso, a pesar de que el paciente sí tenga el NADPH y sí tenga el glutatión reducido, no puede unir el glutatión reducido con el peroxido de hidrógeno, y entonces aumenta el peroxido de hidrógeno, porque no lo estamos neutralizando. Entonces, tanto en deficiencia de glucosa 6-fosato de cirrogenasa, como en deficiencia de glutatión peroxidasa, como en deficiencia de glutatión reductasa, el paciente va a tener un aumento del peroxido de hidrógeno, y es esto lo que genera el estrés oxidativo, que generalmente se presenta como un paciente con anemia hemolítica, va a tener ictericia, que generalmente se presenta después de una condición de estrés, como es una infección, o cetoacidosis diabética, o consumo de habas, o medicamentos como sulfonamida, nitroforantoína, isoniazida, baxona. Nos vemos en el siguiente video de Futuros Médicos Científicos e Ingenieros.